Grupo de Oro Presenta A las 11 con 12 minutos arrancó la sesión solemne de apertura del primer año legislativo de la 72 legislatura del Congreso del Estado a la que acudieron como representantes de los otros poderes del Estado el gobernador Leonel Godoy Rangel y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Alejandro González Gómez. Los posicionamientos iniciales de cada una de las fuerzas políticas fueron presentados en el siguiente orden Reginaldo Sandoval Flores por el Partido del Trabajo César Morales por el Partido Verde Ecologista y Sarbelio Molina por Nueva Alianza Asimismo intervinieron José Sebastián Aranjo Blanco por el Partido Acción Nacional Fidel Calderón Torreblanca por el PRD y Jaime Darío Oseguera Méndez por el Partido Revolucionario Institucional Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Nicolás Casimiro, Agencia Cuadrata Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.